Hoy disminuye. Hoy tendremos 86 personas en hospital, cuatro de ellas en UCI. Eso significa que estamos en un nivel de alerta 1, que es el riesgo más bajo que existe antes de pasar al riesgo de circulación controlada, si combinamos los datos de incidencia en mayores de 60 y combinamos los datos de hospitalización. Con lo cual, de momento, vigilantes como estamos haciendo y abordando la pandemia con esta nueva métrica para que podamos ir tomando las decisiones que se tengan que tomar en cada momento. Nada es irreversible. Quiere decir, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho. Si en algún momento la situación nos llevase a que tuviésemos que cambiar la estrategia, bien de medida o bien de adoptar determinadas medidas, que no dude nadie que lo vamos a hacer. ¿Qué se haría? Bueno, pues si suben los casos ya veríamos lo que nos dicen los expertos en salud pública que tenemos que adoptar de decisión. Nosotros, de momento, seguimos manteniendo el uso responsable de la mascarilla. Ya ven ustedes que no tenemos hoy ninguna duda que nos tenemos que poner la mascarilla, primero porque estamos en un hospital y, segundo, pues porque aquí no se permitan las distancias de seguridad. Ahora tiene que imperar el sentido común y la responsabilidad de cada uno. Gracias.